A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo informó a la población sobre el próximo 31 de mayo, día que será azueto y con goce de salario. La Ministra del Trabajo, en uso de las facultades que le confiere la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y Ley 185, Código del Trabajo, en sus artículos 66 y 264, literal D, hace saber a todos los y las empleadoras públicos y privados del país. Primero, conforme a las potestades del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, declara y otorga el día lunes 31 de mayo del presente año, día de azueto con goce de salario para los y las trabajadores del sector público. En reconocimiento al 30 de mayo, día de las madres nicaragüenses, que en el presente año cae en día domingo. Segundo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código del Trabajo, se aceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, a los 19 días del mes de mayo del año 2021. Doctora Albaluz Torres Briones, Ministra del Trabajo. Muchas gracias. Para Noticias 12, Angel Saltamirano. Gracias. Gracias.